Tú tienes que hacer una escena de peligro. ¿Quién hace una escena peligrosa en tu nombre? ¿Quién tiene tu tamaño, tu volumen y tu aspecto? Pues yo tengo un doble increíble que ha trabajado conmigo toda mi carrera, que es idéntico a mí, mismo tamaño, misma altura, mismo color de piel y es mi primo. ¡Anda! Así que es familiar. Es que tengo una foto de los dos y vais a flipar. Mira. Ahí está, y esa es mi madre. ¿Esa es tu madre? Sí, sí, es mi madre. Ah, no sabía. ¿Y cómo lo descubriste? ¿Cómo fue necesito un doble? Y tú dices, ¿yo tengo a mi primo? Pues sí, cuando... Bueno, antes de llegar a Hollywood, yo me dedicaba a la lucha libre. Y cuando llegué a Hollywood, no sabía que hacía falta un doble. Para proteger tu cuerpo y tu carrera. Porque yo venía del mundo de la lucha libre, donde uno lo hacía todo uno mismo. Y al llegar a Hollywood me dijeron, no, no, te hace falta un doble. Y él, la verdad, es que es un doble impresionante. Y yo siempre digo que los dobles y los especialistas de Hollywood son realmente la columna vertebral de este negocio. Qué bueno.